A la cárcel por el delito de abigeato fue enviado el exsecretario de planeación del municipio de La Paz, Julio Aníbal Perea Quintero, y su compañera sentimental Gloria María Torres Álvarez, juntos a dos personas más, quienes están involucrados en el hurto de 18 veces en el municipio de San Diego Cesar durante el año 2023. La medida fue dictada por el juez segundo promiscuo de San Diego y cobija al ingeniero José Aníbal Perea Quintero, exsecretario de planeación del municipio de La Paz, y su compañera sentimental Gloria María Torres Álvarez, conocida con el alias de Rosita, al igual que a Pascual Emilio Vega Gaviria y Sofanor León de la Cruz, cómplices del delito. Los capturados podrían ir directo a la cárcel del Distrito Judicial de Valle del Par o a donde disponga el INPEC luego de la imputación de cargos que hiciera el órgano acusador. Estos habrían sido imputados por la Fiscalía 29 Unidad Local de La Paz Cesar por el delito de abigeato. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, estas cuatro personas estuvieron involucradas en el hurto de 18 vacas en Comprensión de San Diego, justamente en una hacienda propiedad de Negit Jesús Mejía Burgas, quien fuera objeto de robo de las semovientes que están avaluadas en más de 100 millones de pesos.